Hola que tal amigos de Flowticero, bienvenidos una vez más a Flowticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores, ustedes saben, ya lo vieron ahí en la miniatura, en la descripción y todo Y también lo tenemos acá, porque por ejemplo pongo también a Pablo Escobar Y porque termina hablando J Balvin acerca de Pablo Escobar y todo lo que está pasando ahorita en Colombia Yo de hecho antes de este video pueden ver todos los demás videos para que vayan en sintonía de lo que está pasando Porque desde la semana pasada que yo decía que J Balvin y Maluma y todos ellos no se estaban pronunciando Me pareció bastante raro, poco a poco todos ellos se fueron sumando Hasta hoy en día creo que ya es a Vox Populis que todos si se pronunciaron Están en contra de lo que está haciendo el gobierno Porque de verdad las imágenes, los videos que he visto, que obviamente no se los voy a poner acá Porque si no me bloquean de una vez, me lo están bloqueando hasta por los títulos Pero bueno, espero que este video si pueda estar en su mano porque se los voy a poner también de una vez Para que ustedes vean y escuchen todo lo que tiene que decir J Balvin o todo lo que dijo J Balvin Uno, abogando por todos sus compañeros, por así decir, con sus compañeros artísticos Llámese del género o no del género porque también habla de Juanes, habla de Shakira Habla de todo esto y también de deportistas porque también mete a futbolistas y todo esto Porque le están cayendo encima y hay ahora una bola de nieve que se está creando Diciendo que no van a asistir a los conciertos de Balvin Que Balvin se le olvidaron los colores, que esto y lo otro De hecho él mismo dice que ahorita no hay colores sino que todo es gris Que hubo una época donde fue peor que como están hoy en día y que pueden salir de eso La época es esa que ustedes están viendo ahí, sí Habla más o menos de Pablo Escobar y por eso se los coloqué ahí Y bueno, también en defensa de todos estos artistas Maluma, Shakira, Karol G, Manuel Turizo También un montón de artistas del género urbano que son colombianos Y hoy en día le están demandando de que como que no están con el pueblo Bueno, ya creo que quedó bastante claro Lo voy a dejar con este video para que ustedes se lo puedan disfrutar completamente Y puedan ver todo lo que dice Balvin en este video Que es fuerte pero a la vez también es verdad Y bueno, solamente quiero que después de que termine el video me das tu opinión Así que chequeate el siguiente material Si opino Soy tibio Si no opino No tengo empatía Entonces Está claro Hay una injusticia La gente está sufriendo La gente inocente Que está luchando Por sus sueños, están muriendo en las calles Por la fuerza pública No quiere decir que todo el mundo también que esté en la calle Sea abándalo O que toda la gente O que todos los policías también sean asesinos Porque como hay gente buena y hay gente mala No se puede generalizar Porque lo único que hacemos es seguir polarizando y dividiendo al pueblo Vuelvo y repito Entiendo que hay un problema grave, serio El pueblo está sufriendo Los medios favorecidos Están pasándonos muy mal Yo solo trato de mandar el mensaje al mundo Que sepan lo que está pasando Y hacer también país por medio de Por medio del trabajo Por medio de De inspirar a la juventud también Entonces si a mí me escucha la juventud Tampoco puedo Decirles que se vayan a matar Porque eso no es el sentido Luchen por sus sueños Salgan Háganlo con cuidado Porque hay un desorden social en ese momento Afuera Pero no todo el mundo es malo No se puede generalizar ¿Qué hago yo si voy a llenar de odio el mundo? Si yo vine a traer fue Luz Esperanza En lo que a mí como artista me compete Y vuelvo a decir Son temas muy delicados Porque El arte política es algo muy delicado Sin embargo estoy aquí Me duele Me importa mi país Ya sé Que me atacaran Pero por lo menos voy a hablar Ya no eres el niño de Medellín Pues yo soy de Medellín Y me tocó muy duro Y me tocó comer mucha mierda Para estar donde estoy Pueden preguntar por Castillo Y todos los barrios Aledaños Si no me dieron por ahí Calle Balbi Se nos olvidaron los colores de la tierra En este momento Los colores son grises Está muy gris No se me olvida Está negro Pero ya llegará el blanco Y el verde La esperanza Y acá sigo Y yo en mi vida personal no hablo Pero punto va a ser padre Y Luego que quieras que Ese bebé Crezca En Colombia Orgulloso de ser Colombiano Y de donde De donde viene su padre Porque si hay cosas Es que hemos salido De momentos peores Sabemos que Medellín Sufrió Tremendamente Y sin embargo Salimos otra vez Entonces ¿Por qué no vamos a volver a salir De en esta? ¿Qué nos impide Volver a que vuelva Y a que llegue la luz Otra vez? Ya pasaron los tiempos De Pablo Ya hay otros momentos Ya hay otros líderes Ya hay otros Personas que siguen Y por qué se la van a montar A Maluma A Carl G A Shakira A James A Juanes A tanta gente Que ha hecho país Se les ha olvidado Las sonrisas Las veces que hemos celebrado Los goles Los premios Que se han llevado Y los van a atacar Los van a atacar Porque no están Marchando Ellos también tienen Sus familias Y sus sueños Y sin embargo Desde los más lejos Se hacen sentir Con temor La familia Además de uno Ha sido ya Amenazado Porque no se han No se han pronunciado Mensajes No vamos a volver A los conciertos De J Balvin No vamos a volver A los conciertos De Juanes De ya no sé quién De Camilo De Yatra ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué culpa tienen ellos? Puede ser Que la única culpa Que tengamos Sea que votamos Por un gobiarro Corrupto Esa es nuestra única culpa Pero no somos adivinos Para saber Quiénes iban a ser Los que iban a gobernar Nuestro país Ni cuáles eran Sus intenciones reales No sabemos Cuál es su ética Y cuál es su moral Es una lotería En fin Como dicen por ahí Hypocresía Aquí estoy Mi El gobierno Por favor Escúchenos Escucha la juventud Escucha la gente Que está hablando Que están gritando Que están muriendo Escúchenlos Y arreglemos esto De una vez ¿Para qué alargar Tanto el dolor Tantas madres Que quedaron Sin sus hijos Padres No estamos haciendo Nada Si seguimos Sembrando odio Yo vine para traer Luz al mundo Incluso dentro De la oscuridad En los momentos Más oscuros De mi vida Haberí dado luz Y la voy a seguir Dando A mi manera Así sea A mi manera Y así De esa manera Tú no la compartas Conmigo Yo estoy en paz Con mi conciencia Y conmigo mismo Mi respeto Para todos Los líderes sociales Se la están viviendo Porque Saben Y les duele Conozco más de uno Que me duele Verlos porque sé Y me da miedo Que les pase algo Y se los he dicho yo Personalmente Los he llamado A decirle Ey Te van a matar Pero finalmente Su corazón es tan grande Que dan la vida Por su pueblo Mi respeto Para ellos Que saben quiénes son Y con ellos Los he hablado Muchas veces Mi respeto Para todos Los que están ahí Luchando Por un bien común Y mi respeto Para los que Puyendo odiar Están brindando amor En ese momento En ese momento Paso Y ahí lo tienen Señores ¿Qué piensas hacer Entonces de todo Lo que dijo ahí? Yo creo que La molestia de las personas Puede ser porque Ellos tardaron mucho En pronunciarse Y eso Yo se los dije En ese video Y aquí está Todo registrado Y lo pueden chequear Ahora mi pregunta es Uno Lo que yo quiero Es que de verdad Colombia Recupere Todo eso Y no De verdad Pase Lo que nosotros Pasamos en Venezuela Porque fue bastante Bastante feo Yo le deseo Que se unan En armonía Y toda esa violencia Y todo lo malo Que esté pasando allá Por favor Que eso ya Caiga En nombre En nombre de Dios De verdad Que eso se desaparezca Yo creo que En bastantes puntos Tiene razón Lo que dice J Balvin Ahí Yo creo que El único error Que ellos cometieron Y se los dije Desde un principio Mucha gente me cayó A mí aquí encima Pero yo sabía Que eso se iba a presentar Porque el que no conoce Su historia Está condenado a repetirla Así como dice Esta serie de Pablo Escobar Pero bueno Ya hasta acá señores Espero que te haya gustado Recuerda suscribirte 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 Dale a la campanita Comparte este video Con tus panas Primos hermanos Con novios Con todo el mundo Compártelo Compártelo por favor Para que si le llegamos A más gente Suscríbete Si no estás suscrito Suscríbete Y sabes que más tarde Vengo con más cosas Así que Que el flow Los acompañe